Hola, sí, buenos días, consejera Artadi. Espero que usted me pueda ver y escuchar bien, porque a veces cuando nos hemos cruzado por los pasillos y le he saludado he tenido la sensación de que usted no iba absorta en sus cosas y ni me veía ni me escuchaba. Bueno, es cierto que usted y yo estamos unidos por lazos que no son precisamente de amistad, son lazos amarillos que usted se va dejando por ahí y yo a veces tengo que quitar porque usted los pone donde no corresponde. Señor Artadi, usted es una persona con ciertos claros y oscuros o con, digamos, dualidades. Usted, para Bermúdez de Castro y Soraya Saenz de Santa María, era la candidata perfecta, la consideran una persona disciplinada, cumplidora del 155. Le diré lo que decía de usted el señor Bermúdez de Castro, que era a quien Soraya le encomendó la gestión del 155. Decía, usted, el Sartadi, ejerció una labor fundamental para aplicar el artículo 155. Usted se encargaba de preparar los consejos de ministros catalanes. Sus viajes a Bruselas los hacía fuera de las horas de su trabajo, pero en su trabajo estaba cumpliendo, decía. Bueno, usted le ha tratado de echar aquí un poco de épica en la dignidad y defensa de las instituciones, según usted, durante la vigencia del 155. Yo creo que verdaderamente usted defendía las instituciones haciendo lo que debía hacer y cumpliendo ordenadamente con aquello que tocaba cumplir en ese momento. Y, por tanto, pues igual no discrepamos tanto de su diagnóstico de dignidad y defensa de las instituciones. Lo que no es digno ni defiende las instituciones es dar golpes de Estado o es que con unas mayorías exiguas que no dan ni para tocar una coma del estatuto, pues se derogue la Constitución y se derogue el estatuto y se avasallen los derechos de más de la mitad de los catalanes representados en el hemiciclo. Cuando representábamos, cuando la mitad del hemiciclo representaba más catalanes de los que ustedes representaban y, sin embargo, ustedes los días 6 y 7 de septiembre avasallaron a toda la mitad del hemiciclo. Usted ha sido, digamos, mano derecha de Puigdemont. No sabemos si ahora en el gabinete de Torra es la espía de Puigdemont. Usted, respecto a sus lealtades en el PDCAT, la verdad es que duró cinco meses antes de que usted se fuese de un portazo. No sabemos si entonces sus lealtades estaban con esa Soraya y Bermúdez de Castro, a quien también les caía usted y que tanto pensaban que cumplía, si estaban con Puigdemont, si están con Torra. No sabemos. Y respecto a su preparación, es conocido que usted pasa por ser una de las personas más preparadas en su gabinete, lo cual yo no dudo, aunque la verdad es que en su primera intervención parlamentaria me alarma un poco su concepto de la inconstitucionalidad de las cosas. Yo, la verdad es que cuando usted dijo textualmente, para despropósit, l'Agència de Ciberseguretat, que ahora resulta que es inconstitucional, en un tema que no está regulada a la Constitución, donat que es del 78. O sea que como en el 78 no había ordenadores, pues la ley de Agencia de Ciberseguridad no puede ser inconstitucional. Entonces, si en 1789, en Estados Unidos, que se promulga la Constitución, no había aviones, pues entonces el Estado de Texas puede tener una flota de aviones de guerra porque no es inconstitucional. Usted esa teoría se la puede explicar a sus compañeros de la Universidad de Harvard y hacer alguna publicación porque la verdad es que asombrará al mundo con sus teorías sobre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de las cosas. Después usted ha hecho alguna otra declaración llamativa, por lo sonora y lo contundente, como no podemos renunciar ni a la unilateralidad ni a la desobediencia. Ya se ha visto que este, que es un discurso más bien propio de la CUP, seguramente, que usted en buena parte asume también cuando renuncia a utilizar el género masculino en su intervención y utiliza únicamente el género femenino. Bueno, la verdad es que no pega mucho para una persona de un perfil tan convergente, pero bueno, usted, pues no sé, cada cual es muy libre de cambiar de ideas o de abrazar las modas que le parezca. Pero a mí me llama mucho la atención y me preocupa que una persona que es miembro de un gobierno hable de desobediencia, porque los gobiernos están para cumplir y para hacer cumplir las leyes. Y si usted comienza por decir que no las va a cumplir, yo me pregunto si los demás la tienen que hacer, usted va a hacer que los demás las cumplan, porque los ciudadanos van a pagar impuestos que la Generalitat les diga y los mosos de escuadra van a detener o a sancionar, igual que las policías locales, que los ayuntamientos, que las múltiples atribuciones que tienen ustedes, que hay que cumplir las leyes y todos los ciudadanos las tienen que cumplir, pues yo casi le preguntaría, primero, ¿usted va a desobedecer, va a incumplir leyes siendo miembro de un gobierno? Y segundo, si usted las va a incumplir y las va a desobedecer, ¿los ciudadanos pueden incumplirlas y desobedecerlas bajo su gobierno? ¿No? Se lo pregunto porque es una pregunta muy interesante, porque también da una idea de su idea de la igualdad, ¿no?, de lo que usted cree que como política puede hacer y que los demás, en cambio, pues podemos o no podemos hacer. Por tanto, yo le pediría que explique estas, para mí, inexplicables declaraciones. Mire, usted ya se ha publicado, pues que usted participó en este golpe a la democracia que acaeció en Cataluña, por tanto, las personas que participaron también en este golpe a la democracia como máximos responsables no están en prisión por ser independentistas, están por unos hechos gravísimos que ocurrieron y usted participó, según informaciones, en este golpe a la democracia también, pero yo en esto no me voy a meter porque, ya se lo dije al señor Aragonés, las responsabilidades que usted pudiera haber contraído, pues ya las dilucidarán los tribunales en su momento, si es que llega el momento o no. Y lo que me interesa mucho más es que en el nuevo gobierno que está usted no volvamos a las andadas y no volvamos a hacer lo mismo y no se vuelvan a atropellar los derechos de todos los catalanes. Y por eso, como no confiamos en quien ya ha participado en un golpe a la democracia, pues le voy a decir cuatro temas que para nosotros son importantes y que nos preocupan, dados los antecedentes de la consellera a la que hoy estoy hablando. Mire, temas que nos preocupan, a ver si acaban ustedes con la política de sillas vacías, a ver si van ustedes al Consejo de Política Fiscal y Económica, a ver si, hoy ha salto la noticia también de que la consellera Vergés no asistirá a la reunión del Consejo de Salud convocado por el Ministerio. O sea, ustedes hablan mucho de diálogo, pero a la hora de la verdad, a donde se va a dialogar y a mejorar las condiciones de vida de los catalanes, allí ni van ni se les espera. Ustedes no van a eso. Y ustedes utilizan muy tramposamente el tema del diálogo, porque aparte de que históricamente lo han usado justo antes de dar sus golpes y de hacer todo y de cometer las ilegalidades y de declarar unilateralmente la independencia, pues ustedes los primeros con los que deberían dialogar es con la mitad de los catalanes a las que les están imponiendo un trágala. Ahora, con esos, con nosotros, con los partidos que hemos ganado las elecciones, a nosotros nos deberían hacer algún gesto, deberían quitar los lazos amarillos, deberían condenar la violencia, los lazos amarillos de las instituciones públicas, me refiero, del Palau de la Generalitat, condenar la violencia, deberían hacer gestos para volver a unir a los catalanes a esa fractura social y división que tenemos. Pero ustedes, en Cataluña, no hay diálogo que valga. Esto es un trágala. República sí o sí. En cuanto a sus políticas en los medios de comunicación, mire, de usted depende la política de medios de comunicación, el maná de las subvenciones, y usted ha pintado como una Arcadia feliz el panorama mediático comunicativo y las agresiones son siempre las externas. Pues mire, en el libro de la periodista Sandrine Morel y en palabras de Reporteros sin Fronteras, el último trimestre del año 2017 fue un escándalo. Y la señora Sandrine Morel dijo que le soltaron el responsable de comunicación de la Generalitat. De todas formas, si compramos dos páginas de publicidad de Le Monde, tus jefes te dirán lo que tienes que escribir. Y Reporteros sin Fronteras, el ciberacoso al que eran sometidos los corresponsales de prensa extranjera, que no eran propruces. Y en cuanto a su neutralidad y objetividad, ocho pronunciamientos de la Junta Electoral quejándose de la falta de neutralidad y de objetividad a cabo presidente. Señor Carrizosa, a cabo todo. A cabo presidente, sí. De la neutralidad y objetividad en época electoral. Por eso, señora Artadi, nosotros creemos que ustedes se quieren cargar nuestras instituciones, pero lo que tiene la democracia es que ustedes se tienen que someter al control de los grupos parlamentarios por mucho que eso no les guste. Por mucha rabia que les dé, nosotros vamos a evitar que ustedes hagan de Cataluña lo que quieren hacer, que es su cortijo y manejar Cataluña impunemente desde el Gobierno de la Generalitat. Gracias, diputado. Gracias, diputado.